Nos vamos ahora a la zona norte del estado con nuestro compañero Carlos Katz y pues ya se inaugura el Museo Móvil, el Camino de la Ciencia. A ver Carlos, pláticanos más sobre esto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Araceli? ¿Cómo están? Es un placer saludarles nuevamente de la ciudad y puerto de Tuxpan. Araceli precisamente llegó a esta ciudad, el Museo Móvil, el Camino de la Ciencia, en el que estudiantes de diferentes niveles podrán adquirir conocimientos científicos en vivo. Este museo estará en Tuxpan durante dos semanas en el Parque Bicentenario, precisamente donde nos encontramos en este momento. Y bueno, además de que se les muestran conceptos como arquitectura bioclimática, cambio climático global, cómo se genera un temblor, qué otras especies de animales son semejantes a nosotros, y todo esto lo complementa un planetario, donde se les muestran conceptos básicos de astronomía, como qué es un planeta, qué es una constelación, qué es una estrella, qué es la Vía Láctea, y pues todo esto de una manera que pueden tocar todo y divertirse con ello. Araceli es la gran oportunidad de aprender cómo funcionó un reloj de sol, cómo se lleva a cabo el movimiento telúrico o temblor de tierra. Lo más esencial está aquí, en el Museo, el Camino de la Ciencia, ubicado en el Parque Bicentenario de esta ciudad de Tuxpan, desde donde les enviamos un cordial saludo a todos ustedes. Gracias, Araceli, me da mucho gusto saludarles desde el norte de Veracruz. Regresamos contigo. Buenas tardes, buen provecho. Muchísimas gracias, Carlos Cat. Muy buenas tardes.